Siempre hemos mantenido una relación institucional provincia-nación muy correcta y entendemos que los tiempos electorales de ninguna manera deben desviar esa agenda común que tenemos y de esto justamente estuvimos conversando. Hablamos sobre los 10 puntos, hay cosas que son muy obvias, con las cuales siempre hemos estado de acuerdo y de hecho la practicamos en nuestra provincia, como por ejemplo propender al equilibrio fiscal, nosotros hemos logrado hoy tener equilibrio fiscal en la provincia de Entre Ríos, estamos de acuerdo y que hay que avanzar, estudiarlos primero, consultar también con otros gobernadores porque tenemos un trabajo conjunto articulado con gobernadores de nuestro mismo signo político y también de otros signos políticos con los cuales tenemos muchas coincidencias y luego daremos una devolución, entendemos que es insuficiente realizar acuerdos parciales que hay que agregar varios puntos más, uno que para nosotros, que tiene que ver por ejemplo con la defensa de las economías regionales, esto para nosotros es clave.